Comenzó hace algún ratito el Rosario Tango Festival. Es el primero que se realiza aquí en la ciudad, en la Sala Labardén. Allí hay milonga, hay baile, hay tango. Se pueden tomar clases, se puede disfrutar, se puede ir a ver, se puede incursionar por primera vez, se puede ir a demostrar lo que uno sabe. Y además hay grandes profesores, no solo de la Argentina, sino también del mundo, que estarán durante todo el fin de semana en la Plataforma Labardén. Hay clases para todos los niveles aquí en la Plataforma Labardén. Mendoza 1085, para principiantes, intermedios y avanzados. También tenemos milongas, que van a tener a todos los maestros invitados, que van a ser en el Club Sirio Italia 965. Pero para la gente que no baila tango, y que quiere ver un buen espectáculo de tango con estos maestros internacionales que nos visitan, tenemos mañana a las 21 horas el Teatro Labardén. Dos horas antes del espectáculo va a estar a la venta la entrada del show. Todo. Es un festival verdaderamente internacional. Hay gente de Canadá, de Italia, de Francia, de Turquía, de Rusia, y también hay gente de todo el país. Una fecha imperdible, entonces. Es imperdible, es histórico, te diría. Sí, yo soy de Córdoba, y la verdad es que cuando me enteré que estaba este festival acá, y a tan cerca, cinco horas de mi provincia, dije, tengo que venir. Aparte son maestros maravillosos, un nivel muy bueno, y vacaciones, después disfrutando un poquito de Rosario, así que todo cerraba. Rosario es la segunda ciudad en el país a nivel de tango. O sea, vas a Buenos Aires, vas a Rosario y vas a Córdoba. Rosario es la segunda ciudad. ¿Desde hace cuánto bailan tango? Bueno, acá mi amigo hace ya unos siete años. Diez años, ya de esos diez años que bailan tango. Y los últimos cinco o siete años es donde hubo una cierta revolución en Rosario, en cuanto al auge de la cantidad de milongas. Hay milongas diarias en Rosario, cosa que antes no pasaba. Hace diez o doce años atrás había una única milonga en general, y en los últimos años tuvo este auge, digamos. Para los rosarinos, ir a estudiar con estos maestros de Buenos Aires se hace bastante complicado y caro. Entonces tenerlos acá, la verdad que es una oportunidad única. Así que, para aquellos que todavía nos notificaron o no sabían, aprovechen porque están hasta el domingo, y va a haber show todas las noches, y bueno, festival todos los días.